¿Qué es para arriba el cambio? Sí, para abajo ¿Para abajo? ¿Para abajo el cambio? ¿Para abajo el cambio? ¿Para abajo? ¿Para abajo el cambio? ¿Baja otra moto? No, yo creo que quedé otra moto ¿Para abajo el cambio? ¿Ya han pasado tres? Ahí Ponga la meta de la meta de abajo La vas a pasar como en cuarta ¿No? ¿Primera? ¡Sacala el cambio! ¡Ponga la meta de la meta! No, que le saquen los cambios todos ¡Sacale todos los cambios para arriba! ¿No? ¡Ponga la moto! Ustedes no quieren hacer caer ¡Uuuh! Uy, ¿sabes? No me engaña nada ¿Por qué no me dejan los cambios? No, pero es que este No se van a hacer los cambios Bueno, está ya no La moto más pesada Es más pesada Sí, más adoro Porque es pesada Claro, la raza. ¡Mete con parrillero, Jaime! ¡Jaime! ¡Parrillero! ¡Mete de parrillero que necesita peso! ¡Vámonos, para acá! ¡Vamos! ¿Dónde mando la otra? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!